Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Realiza estas bonitas muñecas hechas con fieltro. Pirata. Muñecos de Halloween. Muñeca miniatura. Sirena. Muñeca de Maléfica. Vizquingo de Fieltro. Blancanieves. Conejito de Fieltro. Zorros de Fieltro. Zorros de Fieltro. Princesa de Fieltro. Caballo de Fieltro. Caballo de Fieltro. Conejos gemelos. Muñeco del Día de Muertos. Muñeco del Día de Muertos. Más de las Maravillas. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades ELI. Aprende y crea. Más de las Maravillas. Más de las Maravillas.